Buenas tardes, soy Juan José Arias, estamos en Salta, en el departamento de Anta, en la localidad de Las Lajitas. La verdad es que esto viene bien, siempre la capacitación y las charlas técnicas te vuelven a atraer a los libros y a volver a fijarse lo que uno está haciendo, si está haciendo eficientemente las cosas o no. Y bueno, específicamente la charla de hoy que es de aplicaciones, de calidad de aplicación, es muy importante ya que últimamente los costos, lo que es aplicación, viene creciendo y uno por ahí le quita el foco a los detalles de las aplicaciones, a una calidad, cuando eso en realidad es mucha plata que uno está poniendo en juego para poder lograr un buen cultivo. Entonces estas charlas sirven para refrescar toda la parte técnica y la parte teórica. Y bueno, hoy se pudo ver en la charla que todavía, por más que todo, hacemos fumigaciones y aplicamos, todavía nos falta mucho del control de la aplicación, como es lo que es el tarjeteo. Se pudo ver que hay mucha gente que todavía estamos con falta de conceptos básicos sobre lo que es una buena calidad de aplicación y cuáles son los parámetros a tener en cuenta cuando uno va a regular una máquina terrestre o un avión. Entonces, hoy se hizo experiencia, se vio un poco la parte teórica y después se usó la parte práctica como para poder llevar al campo esto y tratar de usarlo. Pero básicamente es el tema de qué tener en cuenta los parámetros principales para lograr una buena aplicación según el lote, la plaga y el blanco al que uno está apuntando. ¡Gracias!